Hola, buenas tardes. Aprovechamos el día de hoy para presentar a dos nuevos jugadores. El primero de ellos es Cajiménez, jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en la Real Sociedad. Jugador que fichamos para el puesto de lateral izquierdo, aunque es bastante versátil y en su último año incluso jugó más de extremo que de lateral. Pero en nuestra base de equipo, en lo que nosotros queremos un poquito para este año, necesitábamos un lateral que fuese ofensivo, que surtiera de balones a la línea de ataque. Y, bueno, evidentemente, como defensa también tiene que defender, pero es un perfil que veníamos siguiendo desde hace un par de años. Y, bueno, hemos tenido esa posibilidad de que pueda recalar aquí en Córdoba, que esperemos que relance todavía su carrera. Y estamos convencidos de que, bueno, va a dar muchas alegrías al cordobesismo. Sin más, dejo un poco que él se presente y podáis hacerle preguntas. Hola, buenas. Soy Cajiménez, como me ha presentado él. Soy de San Sebastián y aquí estoy, para lo que queráis. ¿Qué tal, Cajiménez? Bienvenido. Fernando López, de PTV y de ABC. Ya has debutado con tus compañeros, ya te hemos podido observar, pero incluso ya te ha definido el director deportivo, ¿no? Pero, ¿qué consideras que le puedes aportar a este equipo? Soy, como ha dicho Juanito, el año pasado jugué mucho extremo de carril, más que nada por cómo jugábamos. Hacíamos un choco en tres centrales y puedo aportar mucho, sobre todo, como ha dicho, a esa última línea de ataque que tenemos. Me gusta ser muy profundo, jugar por fuera, por dentro, lo que el equipo necesite. Pero sin olvidarme que lo primero también es defender, porque soy defensa y eso, sobre todo, aportar, pues este año, aportar mucho arriba. Ongi, Torri, Kites, suerte. Toni Cruz, de Cope Córdoba. Primera experiencia tuya, fuera de Euskadi, de marchas de la Candela Real, porque ya, bueno, digamos que se te acaba tu formación, tu época, que supongo que será para ti también un paso adelante muy importante, ¿no? ¿Qué te decidió a hacerte venir a Córdoba? Sí, he hecho toda mi carrera en cuanto a senior en casa, no he salido, tenía ganas ya de salir y Córdoba, pues me llamó la atención, pues el estadio, yo he conocido al Córdoba en primera, la ciudad, todo, en cuanto supe del interés que había aquí, la verdad que no dudé en venirme para aquí, esté en la categoría que esté en la categoría que esté, es el Córdoba y no tuve duda en venir aquí. La pretemporada siempre suele ser exigente, pero para un vasco en Córdoba, ¿cómo lleva el calor y las temperaturas? Bien, la verdad que todo el mundo lo que me ha dicho cuando venía para aquí es el calor, el calor, y me he acostumbrado muy bien al calor, no entrenamos prontito, no me está acostando con el calor, y la pretemporada, pues eso llevamos ya dos, tres semanas, nos estamos haciendo, nos estamos conociendo, porque muchos somos nuevos, y cuesta, pero nos estamos haciendo los unos a los otros, pero bien, me estoy haciendo muy bien aquí. Hola, Ecaiz, José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. Me gustaría saber qué opinas sobre el juego que quiere desempeñar Germán Crespo dentro del Córdoba, porque también te puede venir muy bien, como a otros compañeros, en el caso de Simo, que ya también ha pasado por sala de prensa, puede venirte muy bien para tu característica. Sí, jugamos, yo que juego de lateral, hacemos ofensivamente, somos muy profundos, y a mí me gusta ser profundo, ofensivo, y la propuesta del míster es apretar arriba, jugar en campo contrario, y la verdad que arriesgamos, que me gusta arriesgar, y me convence mucho, me gusta mucho. Ayer, por ejemplo, ya se vio, ¿no?, un ejemplo, ojalá salgan todos los centros así, y ojalá siempre esté Willy ahí para rematarlo, ¿no? Sí, 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 siempre con Willy llevo ya unos días que me dice, ponla por delante, ponla por delante, y la primera que tuve ayer para ponerla la puse por delante, y me dijo, ves, por poner por delante, y, pero sí, sí, o sea, es lo que con Willy hay en el área, hay que ponerle todas, porque te pide todas, pero sí, sí, muy bien. El año pasado ascenso con la Real Sociedad B a segunda división, ¿cuál crees que es la clave para lograr un éxito como ese, con tu experiencia? Veníamos de un año anterior que por la pandemia se nos cortó a falta de diez jornadas, estábamos a dos puntos tres de playoff, y yo creo que íbamos a hacer playoff ese mismo año, y la clave fue que el bloque mantuvimos, fue cosa de dos años, y clave para mí fue el bloque que atacábamos once y defendíamos los once, éramos uno, y eso la verdad que nos fue increíble, fuimos regulares también, en momentos clave marcamos goles a final de partido que puede ser suerte, pero sobre todo el bloque, me quedo con el bloque que teníamos, eso creo que nos hizo ascender. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasamos con la presentación del segundo fichaje de la mañana. Se trata de Tony Arranz, jugador que el año pasado jugó en el Polideportivo de Gido, una larga carrera y trayectoria en equipos de segunda B, partió de su formación en el Rayo Vallecano también, y ha jugado también en equipos importantes como UCAM, como Ibiza, y evidentemente nosotros teníamos una carencia en medio campo con la salida de Alberto del Moral, y nos decidimos un poco por aportar por Tony, que creo que nos podía dar, pues bueno, no lo mismo que Alberto, porque al final los jugadores no los puede clonar, pero creo que nos da unas características diferentes y complementarias al juego del equipo de Germán, él es un jugador con muy buen pie, ya lo habéis podido ver en los amistosos que hemos tenido, y tenemos totalmente la confianza puesta en él, y creemos que nos va a ayudar este año a lograr los objetivos, y seguramente pueda estar más tiempo aquí con nosotros, que es lo que se trata. Vale, bueno, soy Tony Arranz, bueno, como ya ha dicho Juanito, vengo aquí a aportar lo máximo posible para que el club cumpla los objetivos, bueno, en primer lugar quería agradecer al club, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, la confianza que han depositado en mí, y bueno, que intentaré devolverla con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y ya te digo, bueno, con la idea de devolver al Córdoba un pasito más cerca de donde se merece estar. Tony, bienvenido, Tony Cruzco, de Córdoba. Se te vio ayer ya, y creo que en el partido ante Linares fue parecido, una dote de mando sobre el terreno de juego, tal vez impropia de lo poco que llevas aquí en Córdoba. ¿Puede ser una de tus características, tu liderazgo? Bueno, sobre todo sí que es verdad que por la posición, estando en el medio y, bueno, controlando casi todo el campo, pues bueno, sí que es verdad que tienes que colocar un poco a los compañeros, sí que es verdad que desde el centro, bueno, pues es donde es como la máquina del equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que hablar a los compañeros, creo que es una parte fundamental del partido, y bueno, creo que por ahí sigue parte una de las explicaciones de por qué sí que puede ser una característica mía. ¿Cómo está siendo? Bueno, bienvenido, Fernando López de ABC y de PTV. ¿Cómo está siendo tu adaptación al grupo? Por un poco lo que decía el compañero, ¿no? Llevamos dos partidos, dos partidos de titular, sumando muchos minutos, con mucha confianza, en los entrenamientos también se ve, cómo Germán Crespo incide mucho en ti, en la salida de balón, y en esa capacidad, ¿no? Un poco también como decía Juanito, pero ¿cómo está siendo tu adaptación? Bueno, creo que bastante buena. Ya había una base sólida del año pasado que se mantiene, y bueno, la verdad que hacen que la acogida de los nuevos sea muy buena, y un poco, bueno, pues nos encaminan a lo que el club representa y a lo que ellos quieren. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues súper contento del vestuario que me he encontrado y de la gran familia que hay dentro. Hola, Toni, José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. La verdad es que eres un chico joven todavía, tienes muchísima experiencia, como ha dicho Juanito, en la segunda división B, y eso también puede aportarle muchísimo a un grupo que tiene muchos componentes muy jóvenes dentro de la plantilla. Bueno, creo que, sobre todo en el fútbol en general, pero en la segunda B en específico es muy complicado hacer una plantilla, Juanito, la verdad, porque no hay una fórmula en concreto, pero creo que la fórmula que se ha planteado este año creo que es muy buena, porque hay jugadores con experiencia, con otras categorías, hay jugadores jóvenes, hay jugadores a lo mejor que llevan más tiempo en la categoría. Creo que esa combinación, ese cóctel de jugadores, creo que puede ser la idónea para conseguir el objetivo. No tiene nada que ver con el mercado, es con el tema del aforo, que ayer salió un poco para estos primeros partidos de agosto, que puede entrar un 40%, no sé cómo se valora en el club, porque si se hace número, ahora mismo a priori podrían entrar todos los abonados al campo, por lo menos para estos partidos de pretemporada. Hombre, lo valoramos súper positivamente, no cabe duda que con esa medida prácticamente tendríamos a todos los abonados garantizado su acceso, incluso vender alguna entrada más. Es evidente que nosotros tenemos un gran estadio, tenemos unos abonados que están siendo fieles y se están sumando mucho más al proyecto, y deseando que eso tenga también continuidad, que no sea solo flor de un día. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia nunca se puede dar nada por sentado, pero en ese sentido sí que estamos felices y contentos de que los aficionados puedan venir a disfrutar de su equipo. Gracias.